No, no tengo ni puta idea de la velocidad del viento que tengo Sí, la radio sí, sí la tengo Pero es que está en el sitio lógico donde está fuerte Yo, como llevo tres meses, suéltate No, no tengo ni puta idea de la velocidad No, no tengo ni puta idea de la velocidad No, no tengo ni puta idea de la velocidad No, no tengo ni puta idea de la velocidad ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!